Después de que se supiera que Xiumin, Baekhyun y Chen de EXO solicitaran más de 7 veces las copias de los datos contables de sus pagos y que SM no pudiera proporcionárselas, ellos decidieron este 1 de junio rescindir de su contrato exclusivo con la empresa, ya que si SM pagó correctamente el dinero a los artistas, no habría ninguna razón por la que no pudiera proporcionar estos datos. Los fans acusan a la empresa de querer desviar la atención debido al comunicado que dio, en el cual acusan a la agencia Big Planet Made de acercarse a los 3 miembros de EXO y tratar de que firmaran con su compañía, diciendo que ellos habían causado la ruptura entre los idols a través de información y documentos judiciales falsos y ofertas irracionales de trabajo, para convencerlos de que no habría repercusiones legales si los artistas elegían firmar contratos con otras agencias mientras aún estaban vinculados a SM. Sin embargo, la empresa Big Planet también emitió un comunicado en donde niegan todas las acusaciones y reveló que nunca se había reunido con los miembros de EXO. Tampoco han intercambiado opiniones sobre contratos exclusivos y que recibieron una demanda por parte de SM, pero que también ellos emprenderán acciones legales si sus reclamos continúan. Internautas criticaron a SM por supuestamente usar los medios para que pareciera que la agencia Big Planet había jugado un papel en la demanda de los miembros, además de tratar de desviar la atención de los fans del hecho de que no habían mandado copias de los pagos de los idols.